Aprovechando la visita que hicieron en estos días las mises a los medios de comunicación social, resulta que me entero que Giselle Reyes es demasiado estricta con las muchachas que se viven quejando. Las tiene, no las deja ni a sol ni a sombra, casi que tiene un látigo encima y las muchachas, conchales, se sienten tan reprimidas que decidieron ponerle el apodo de la señorita Rottenmayer como la institutriz de Heidy, porque no las deja ni respirar. Entonces, por demasiado estricta, yo mando a Giselle al calabozo. ¡Ay, qué malo! Pusieron la foto a la Giselle con la de la señorita Rottenmayer. Lo que pasa es que ella sí ya señorita hacía eso que miran y cuando era pobre. Tú sabes que cuando a mí Giselle me dio clases de pasarela, mira, yo aparente. ¡Te raspaste, no! ¿Quieres mi pasarela? Sí. ¿Cómo la quieres casual o imprevista? Imprevista. Te rasparon, te rasparon. ¿Y ahora la quieres casual? Sí. ¿Qué te parece? Eso será de la pasarela de la tres vellos. Te voy a ignorar la defensa que tiene que decir. Giselle tiene que ser así de estricta porque esa es una de las que ayuda a alzar de la belleza a que Venezuela siempre gane corona. Si no fuese así, todo sería un desastre. Entonces, no está mal que ella les exija a las muchachas. Eso es verdad. Además, como tú bien dijiste, están comenzando transitar por el camino del Miss Venezuela. Si están comenzando desde el principio, Giselle tiene que establecerles una disciplina para que puedan cumplir con los compromisos y además estén a la altura de las reinas que las han precedido. Le queda bueno el nombre de Rottenberg. Además, yo te digo a Tamaica, ediciones van, ediciones vienen, Miss Venezuela van. ¿Cuándo has visto tú que Giselle es una hermana de la caridad? Nunca. Entonces, tiene que estar estricta porque esas misas se revelan. La bruja mayor. Y es que si no es muy fácil caer en el relajo y ella tiene que garantizar que eso no sea así porque se sabe que el Miss Venezuela es una empresa que busca unos objetivos. Es verdad, es un sacerdote. ¿Qué me dice Giselle Reyes? Me voy haciendo mi pasarela. No, por favor. Bueno, realmente, hablé como Margarinello, realmente. Bueno, realmente. Realmente. Sí, 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 sí. Imagínense que esta muchacha, Giselle, no fuese tan estricta. Imagínense que él hubiese dicho, Miss Yalacuy, a Osmer. Imagínense todo lo que le hubiese dicho. Así que yo creo que Giselle a Tamaica la voy a perdonar. Tiene que seguir siendo estricta para que todo salga bien. Así que Giselle lo va al calabozo. Me parece bien. Vamos con el segundo caso, William Guzmán, que también sabe desfilar en pasarelas. Primavera, verano, 2012. Sobre todo en mi terreno de suelta. Ajá, adelante. Sobre todo cuando basteza. ¿Qué trae el papi William? Mira, yo traigo aquí a Lucero, quien recientemente ofreció a Ticán, donde soltó una serie de estupideces. Porque además de que dijo que ella no se considera una mujer atractiva, de que no se considera un símbolo sexual, de que sería incapaz de posar como Dios la trajo al mundo. Pero resulta que hace todo lo contrario, porque en sus recientes apariciones, después que se separó de Manuel Mijares, con los trapos que se pone, tan exóticos, tan provocadores, demuestra que todo lo contrario. Se desató. Se desató, se soltó el mollo. Entonces, ¿para qué se pone con esa ridiculez? Ah, dándosela de puritana. Dándosela de puritana cuando es todo lo contrario. Suéltate del moño, chica. Ya está. Con esto quiero decir que la contradicción en que cayó la deja mal parada, porque una cosa es otra. ¿Qué dice Luis del Villar que está desesperado? No, este, que ahora que traje el caso de Lucero, ella, si recuerdas, tiene dos hijos, por los que tiene que ser un ejemplo también principalmente para ellos en el hogar. Y segundo, pues yo creo que también Lucero ya está en una edad donde una legión de seguidores le exigen un poco, que se destape un poquito, pues. Es verdad, también un tapado. De todas formas, yo creo que una cosa, creo que el centro de la declaración de Lucero radica en que ella no quiere que le pongan la etiqueta de bomba sexy. Porque está bien, se está usando la ropa que está ahorita de moda y las imágenes que vimos ahorita cargadas en un short, pero en la parte de arriba está toda tapada. O sea, Lucero nunca ha sido una bomba sexy. Mira, me voy a ver, me voy a ver aquí. O sea, que te ríes, pues. Y tú me estás destapando, ¿qué es esto? Tú tampoco, tú tampoco, Celilda, tú tampoco eres bomba sexy, por favor. La gente me lo está pidiendo en el Twitter, te muestre un poco más. Un poquito, por favor, Celilda. No, mira, yo creo que efectivamente Lucero nunca ha sido un símbolo sexual, nunca ha proyectado esa imagen, pero también me parece que a raíz de la separación, no le pasa a todo el mundo, pero hay personas a las que sí le pasa, tienen algún tipo de problemas de autoestima y una manera de reafirmarse es tratando de proyectar una imagen que a lo mejor tradicionalmente no han tenido. Soltó el mollo. Y la generación maestra no se vende. ¿Qué dice el sumo sacerdote que siempre está tapado? Por algo está tapado, mijito, ¿qué es por verás tú ahí? A mí sí me parece Lucero una mujer atractiva y también me parece un símbolo sexual. Ustedes la vieron cuando ella bailó con su minifalda hermosa. Lo que pasa es que Lucero no es una persona que se pone cosas así de poquita ropa, pero es una mujer hermosa. Si ella quisiera, pudiera ser una bomba sexual, una bomba sexy. Así que, Lucero, necesito que te pongas otra vez la faltita, pero esta vez no te voy a dejar ir más al calabozo. Oh, se quedó como pegado. Tercer caso, Carmela Lombo, que le encanta mostrar, sobre todo en las bodas. ¿Viste? Está coquestuente. Pregúntale al pollo que me vio en la de Leonardo. Sí, sí, yo lo vi bailando contigo y todo. Ah, porque tú vio. El pollo está en salsa. Ajá, mira lo que traes. Bueno, traigo a Rihanna porque ahora que Tom Cruise se separó de Katie Hall, como todos sabemos, entonces ahorita Rihanna declaró que ella quiere tener un encuentro con él. O sea, ni siquiera una cita, irnos a comer un heladito, una pizza, una cosa no. De una. De una. La que con Catania. Está bien que estamos en el siglo XXI y que todos somos modernos y open mind y todo eso, pero el romanticismo también cuenta, ¿verdad? Entonces ahora Rihanna quiere sacudirse a Chris Brown porque no quiere que el tipo le dé más golpe, entonces ahora ella le quiere caer de una Tom Cruise diciendo que quiere una cita con él y una mezquina. Pero bueno, porque no va a la camina, está como un heladito. Disimula aunque sea un poquito, mija. Pero ella va, ¿a un encuentro de qué tipo? De aquel tipo que te imaginas. ¿Del tercer tipo? Ajá. Ah, bueno, pero eso puede ser una fantasía de ella. O un encuentro con el tipo que él. Y además, y en este momento, en este momento, él es un hombre soltero de alguna manera. O sea, ahí con esa peluca, mejor que no vaya. El tipo va a salir corriendo cuando sepa que esa muchacha lo que quiera. ¿Y por qué no? De una. Carmela, pero vamos. Va a salir corriendo por la habitación. Vamos a estar claros. Rihanna está pidiendo un encuentro con Tom Cruise, no con Orlando Suárez o William Guzmán. Ni como es el Villar hasta donde yo soy hoy. Ni como es el Villar. Ay, mira cómo se salva él. Ay, yo sí quisiera ver el encuentro así con Eduardo Orozco. No, yo... Ay, ay, el cuerpo bombero de Varga Medio. Eduardo Orozco tiene novia mosca. Yo sé, pero yo tengo mi ilusión. Ay, me la vas a quitar. Me la vas a quitar mi ilusión. 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 Ahora que además él ya no tiene un compromiso establecido con Katie Holmes ¿Qué dice el sumo sacerdote de este caso? Resuélvemelo ya Hijo, despiértate, despiértate Déjame decirle que si Eduardo Orozco llega vestido de bombero Dice, ¿por qué no me avisaron antes? Se quemó todo ya De aquí ya no queda nada ¿Qué es eso? Bueno, ojalá yo fuera Tom Cruise Y disculpe que esté así sonriente, pero es que me da mucha risa Que usted piense en que se va a tener un encuentro con Eduardo Orozco Primero tiene que alcanzarlo Cuando él camina o corre los 50k o los 20k Bueno, yo creo que Rihanna Bueno, si yo fuera Tom Cruise Le dijera que sí Y tú de ese encuentro a ver qué quiere Rihanna Así que la voy a dejar tranquilita para que se encuentre con él Y después veamos Así que Rihanna no va al calabozo Bueno, bueno, suéltame el caso de la Mariah Carey Bueno, de ella Resulta que la María Carey Ustedes saben que Jennifer López De American Idol Y entonces llamaron a Mariah Y Mariah le dijo que estaría encantada No descarta la oportunidad pues de participar Pero que le tienen que pagar el doble de lo que ganaba J-Lo Porque si no, no va Y el marido que es el maya le dice No, tienen que darle 40 millones de dólares Porque Jennifer ganaba 20 Así que la María, mírenla pues Con esa cara de tonta Sí, sí Qué realero, vale Qué tal ¿Qué tal que dice la defensa de eso? Porque si no le dan el doble no va Bueno, a lo mejor, bueno Mariah Carey tiene una de las De los récords de ventas ¿Te estás dando gracias también, Samir? No, no, yo sí estudié en Londres, mi amor Pero déjeme decirle que ella tiene Ella tiene Atamaica Ella tiene uno de los récords De los récords de ventas de discos Y puede exigir eso Además, si ella cree Que su talento amerita y vale eso Pues porque no lo puede pedir Ay, es un realero Como dice el refrán El que no llora, ir Eso es verdad Siempre que pedo un metro cada año Sin duda es una de las grandes divas De la música mundial Mariah Carey Y también te quería decir Que si Charlie Chin Pidió entrar a American Idol Mariah Carey Le sobra ese puesto Que se lo den Ay, pero me lo que dice Mariah Carey Ya me tenían cansado Con esa marmaraña Y una cara de viejo Mira, yo creo Yo creo que los logros musicales De las dos Son bastante diferentes Precisamente Jennifer está muy por debajo De la otra en escala mundial A pesar de ser En este momento la mujer Según la revista Forbes La mujer más influyente de Hollywood Y todo eso Creo que los logros musicales Son diferentes Es verdad Y hay que recordar Que en el momento En que Jennifer Lopez Se incorporó a American Idol Su carrera no estaba en el mejor En el esplendor Y esa fue una reactivación En el caso de Mariah Carey Efectivamente Ella está bastante vigente En este momento En el plano musical Bueno, sí Pero no es la manera Mejor que Jennifer Pero la manera De pedirlo no es que Si ella tiene 20 A mí me dan 40 Bueno, pero uno no sabe Si eso puede ser Pero una referencia Y ella cree que tiene Una estatura artística distinta Es verdad Esto me lo tiene bien sucio A ver Supos sacerdotes Dime algo de Mariah Carey Juga a sus casos José Pérez ¿Cómo que se dice Mariah Carey? ¿Es la misma de la pelota? La pelota de Carey, ¿no? Bueno, no es ningún chiste Se te cayó la cédula Ok, no importa Si esta muchacha Mariah Carey Pide el doble El problema es ¿Por qué tienen que hacer Público esa petición? Si quiere pedir 40 millones de dólares Es el problema de ellas Y si se lo quiere pagar Así será Porque se lo pague Ahora El pasado es el marido Mick Cannon Que pidió el doble Miren cómo lo digo Así que El que va al calabozo Por botón Es Mick Cannon Al calabozo ¡Parezo! ¡Parezo! Mira, con 40 Yo me monto De este tamaño Vamos con el quinto caso William Guzmán Hasta cuatro Dice esto Mira cómo sabe Completa la rama Ajá Dame el caso ya Le voy a echar El cuento Cuentico de Madonna A ver qué tal Les parece la cosa Con la reina del pop Resulta que un concierto Que ella ofreció Recientemente en París Emitió imágenes Del líder De un político francés Con el símbolo nazi En la cara Se volvió loca pues Esto como era de esperar Ocasionó una reacción Bastante ahí 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 De parte de la Tolda política De este líder francés Ajá Y ahora La cantante Tiene que enfrentar Una demanda Por meterse En camisas De once varas Y en terrenos Que no le corresponden Yo mando a Madonna Al calabozo Y que se quede cantando Que lo hace muy bien Es una de mis cantantes Más admiradas Pero es bien metida Ay se volvió loca Por eso la mando al calabozo Después critiquen Y digan Se volvió loca Tiene que estar metiéndose En política Es verdad Es verdad Bueno que ella siempre Ha sido así Como rebelde Oye William Lo mismo pasó Con la iglesia católica Cada vez que ha usado Una imagen religiosa Lo mismo ha pasado Con otros personajes A las cuales Ella se ha burlado O por lo menos Ha hecho una parodia O algo así Mira Madonna es Madonna Y seguirá siendo la reina Y puede hacer lo que quiera Fue la primera Que se besó Con otra mujer En la televisión O sea que Él te puede extrañar De esto que está haciendo Esto es un detallito En comparación a las cosas Que ya ha hecho Madonna Ella se ha caracterizado Precisamente por ser muy polémica A lo largo de su carrera Pero en este caso en particular Esto es una crítica implícita Que ella ha hecho No solamente en el concierto en París Sino en su gira europea Con distintos líderes Que se identifican Con la ultraderecha Y en el marco De un renacimiento Muy peligroso del nazismo Entonces es una crítica implícita Que ella está haciendo Al resurgimiento De este movimiento político Es verdad Que es peligrosísimo Para la historia de la humanidad Mira que el Eurocopa Se alborotaron Agárrame aquí un momentico Que voy a pedir la solución del caso ¡Bow! 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 ¡Sumo! Solucionemos el caso de Madonna La cabellín Dios mío Tú me haces acordar De ese movimiento nazi Pero después de todo El problema que hubo Que todo quedó Es desecho Bueno Yo creo que Un artista no debería Meterse en problemas políticos A lo mejor Ella piensa eso De ese partido político Uno no sabe Así que Es un poco difícil Decidir Si se queda en el calabozo O no Pero Como a mí me gusta Como ella baila Y como canta No me interesa Lo que ella piense De la política Va directamente Al calabozo Ay, si se lo merece Porque ella es media loca Vamos con el sexto caso ¿Cuál es el cono de Madonna? Este Ah, lo que ella se ponía así En las lolas Sí, muy loca Ajá Bueno, traigo a una visitante Que tenía tiempo Que no venía Pero que es bastante Constituyó Sí, ha sido este calabozo ¿Conse tu qué? Constituyó Eso Alicia Machado Constituyó Él siempre con su diccionario Bueno, Alicia Alicia Machado Y la traigo Porque declaro en estos días Que ella casi que es una adicta A las demandas Que a ella le encanta Cuando habla mal de ella Cuando dicen cosas de ella Porque ella después demanda a la gente Y no es precisamente Para limpiar su No, sino para ganar dinero Porque las demandas Le permiten a ella ganar Tú sabes Para llevar para la casa Pues para comprar El mercadito La dinapana Allá En México Donde ella vive Entonces, conchale Que ella Le preguntaron Pero ¿A ti te molestan las críticas? No Que la sigan haciendo Porque así yo demando Y sigo ganando plata ¿Qué es eso? Señora, métase para adentro Y deje de estar ya hablando Porque ahora que habla Mete la pata Ajá Y demanda Que dice la defensa Pero eso no está mal Porque por lo menos No, no está mal Porque está pensando En el dinero Que le va a dejar A su hija Dinora Y está pensando precisamente En ella Bueno, a lo mejor Es lo que menos le importa Porque ¿Qué pasa? O sea, esa es una mujer Que todos los días Está en revistas En programas de televisión En los periódicos Por los escándalos Por lo menos Que se llene de dinero ¿No? Mira, Carmela Pero que ladra No muerde Y yo Al único venezolano Que he visto ganar plata Con demanda Es al Puma Ajá ¿Qué dice Orlando Suárez? Yo lo que voy a decir De Alicia Es que bueno Que si no vende discos Y eso es una fuente De ingresos Pues obviamente Que no tiene Me parece perfecto Que trate de Utilizar las demandas Para poder sostenerse Y para garantizar Un futuro a su hija Y ya sabemos Que en el tema De la televisión Bueno, eventualmente Hace alguna producción Pero no sé Qué tanto le puede rentabilizar Bueno, atención Las dos chinas China del norte China del sur Con esta solución Del caso Del sumo sacerdote Adelante De verdad me da Bastante flojera Hablar de esta muchacha Alicia Machado Ojalá yo quisiera Que un día La noticia Fuera algo bueno Alicia Machado Hice una fundación Para este Y para esto Actuó bien aquí Hizo esto bien Hizo no Pero todo es malo No entiendo Alicia Tenías tiempo Sin estar aquí Así que ¿Por qué cambiar La historia? Directamente vas Alta la voz Go